Buenas tardes mi gente, bienvenidos aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga, ya estamos en el 2022, hay un montón de cosas cool que van a estar pasando, así que síganme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Oye mi gente, estamos comenzando el 2022 como les mencioné y ya han llegado muchas cosas, una de las cosas principales que yo sé que mucha gente está viendo es la nueva serie de Boba Fett y hace unos meses yo preordené el casco Rearmored de la gente de Black Series de Hasbro, que es básicamente este casco, el casco Rearmored de Boba Fett que fue el que vimos al final de Mandalorian y pues voy a estar haciendo ahora el unboxing para ustedes, así que primero todo gracias a la gente de Monster Energy por siempre estar aquí patrocinando, vienen unas cosas bien especiales este año, así que todo el mundo pendiente, pero vamos con el review. ¡Suscríbete! Bueno mi gente, ahí vieron el unboxing, dije al review ahorita, pero el unboxing, este es el casco Rearmored de Boba Fett, está super cool, me gusta mucho, sinceramente lo compré y después no sé si cancelarlo o no porque yo tengo varios cascos de Mandalorian, ya han visto, ahí tienen como baja el visor, se le voy a poner batería al visor igual que los demás, me gusta mucho el color skin, es bastante cómodo, ahí están viendo también el monitor mío en el reflejo, pero básicamente es el mismo casco, es el mismo casco, tiene la pintura nueva, me gusta mucho como se ve el rojo, como lo pueden ver en pantalla, sea super cool, pero si habían visto los cascos anteriormente de Mandalorian, de cualquiera de los Mandalorian, menos el de Mandalorian como tal, el blanco de Boba Fett de prototipo, el de Boba Fett normal de Return of the Jedi, de Empire Strikes Back, disculpen, y también el que había salido de Death Watch azul, pues básicamente son el mismo casco, lo único que pues tiene la pintura diferente, así que no sé si todos ustedes están de acuerdo con tener varios cascos de estos, pero a mí me gusta como todo el mundo Boba Fett, o sea que está super cool, está igual de cómodo que los demás, o sea que si tuviste alguno de los cascos anteriores de Mandalorian, pues básicamente te va a servir igual, o sea que muchas gracias a todos los que siempre están por ahí, ¿qué quieren ver? Yo sé que muchos de ustedes quieren ver diferentes cosas, quieren ver unboxing, quieren ver Top 10, obviamente muchos me siguen en el podcast, pero si no lo has hecho, me voy en vivo, contesto preguntas, hágame preguntas por Instagram, el Giga947, o por Facebook, el Giga, pero donde más fácil se me hace contestarles es por Instagram, y por supuesto, tenemos muchas cosas que van a estar pasando en los próximos meses, incluyendo reseñas de God of War, y muchos de los otros títulos que van a estar llegando por ahí, así que todo el mundo pendiente a mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, y como les digo siempre aquí con mi pana Boba Fett Corillo, seguimos jugando.